Hola a todos y hola a todas En el video de hoy, este trata sobre los avances míos en este caso Porque como decía Toña en el video pasado, decíamos Hacía cuatro semanas que no subíamos ningún video Y esas cuatro semanas nos rindió lo que se pudo en lo bordado Tuvimos mucho trabajo, poco tiempo para abordar Y nada, aquí les vamos a mostrar ahora mis avances Esperemos que les guste, gracias por la paciencia, por estar ahí Por cuidarnos unos a otros, porque de verdad que nos apoyamos todo lo que podemos Y nada, se les agradece también la bienvenida a los nuevos suscriptores Entonces nada, empezamos, comenzamos los avances Ok, este va a ser mi primer avance Que les hablé mucho de este y me da un sentimiento especial Porque me ha tocado el corazón, porque vivo la misma situación tal vez que la mamá osa Con mi hija Somos una familia monoparental y me identifico mucho con esta situación Entonces nada, mi avance, creo que este es el que más he avanzado Como ven, alcancé casi el cuarto de la labor Casi, casi, casi sí, me hubieran dejado unos días más, creo que lo logro Es muy matón, es muy matón la verdad Cuando vayan a comprar esta marca, lo van a disfrutar muchísimo porque a mí me gusta Pero sí, sí, tiene hilos desde cruces a una hebra, cruces a dos hebras Medio punto a una hebra, a dos hebras Yo no sé si aquí es a tres, hay un, este azulito Este azulito que ustedes ven acá así, tiene tres hebras No se ve relieve bien, pero tiene tres hebras Es una ida 16, es una ida 16 Y ya les digo, tiene, vamos, tiene tema, tiene tema bastante Pero me encanta, me gustan así Que me entretengan, que me mantengan Con este cambio así, vamos, me encanta Espero que les guste, este ha sido el avance Como saben, estos proyectos casi ninguno Tenemos bastantes proyectos entre las dos que hemos empezado este año Así que este va a ser el primer avance que están viendo Es de enero y febrero Entonces seguimos con el siguiente proyecto Al igual que Tan, ya estoy aprovechando estos neceser Porque tenemos proyectos chiquitos Y al no tener una labor grande todavía Una labor grande que usar todos los accesorios que le ponemos a las carpetas Pues lo estamos aprovechando en colocar los proyectos más pequeños Aquí tengo un Gold Collection Petit Que habíamos anunciado que íbamos a empezar también el avance de enero y febrero Y si el de Panda me pareció un matón Este no sé qué les diga Ni siquiera me acerco al cuarto de la labor Que sería esto Se los voy a abrir para que puedan ver Este es el cuarto de la labor Y ni siquiera me acerco Porque de verdad Tiene más trabajo todavía Que el de Panda Y lo sé porque es la primera vez que hago un Gold Collection Petit Y como no había trabajado esta marca nunca Me imagino que las personas que lo han hecho Sí sepan la cantidad de trabajo que tienen Entonces nada Pero igual que el otro Me está gustando muchísimo Porque Ahí es donde está la gracia del punto de cruz Como decía He oído decirle a muchos canales Que esto es una terapia gratis Y de verdad que entre más trabajo tiene la labor Más nos saca de cualquier cosa que estemos pasando O que estemos viviendo Y nos distrae y nos gusta Entonces espero que a ustedes les guste también el avance Es bien pequeñito De hecho es súper pequeñito el dibujo por lo que estoy viendo Creo que Frank El de Paul de las puntadas Hizo también Un Gold Collection Petit No estoy segura Con los niños en la playa o algo así Pero me gusta Me está encantando Yo lo recomiendo Para ser novata Estoy empezando a entrar en otra Tratar de bordar en otro nivel Y este es ahí de 18 Sorprendentemente Solo que es más pequeñito aún todavía en esta tela Esta fue la tela que trajo el gráfico Ok, esta es la segunda labor Espero que la puedan ver bien Es el primer avance Ya veremos el mes que viene lo que he logrado avanzar Pero honestamente creo que me voy a quedar como por acá Ojalá logre terminar el cuarto de la labor Bueno, vamos a la próxima Ok, como pueden ver también estoy ocupando el neceser Y la labor se les quiere decir que es un poquito pequeña también Este se trata de los cuentos Como les decía Tania en el video anterior Tenemos varios cuentos Y tenemos un proyecto que hacer con ellos al final Que ya se los mostraremos Y la vamos avanzando poquito a poco Pero a mí me está encantando Mucho, mucho No pensé que me fuera a gustar tanto Es bien entretenida Yo estoy haciendo Beauty on the Beast Aquí pongo los hilos para no desperdiciar Entonces después los necesito Y sé que están aquí Y lo mejor del caso Es que me identifico cada hilo que necesito Que tengo acá en la esquina Ok, les muestro Es este el gráfico Ya todos lo conocen Sé que está muy visto en Aliexpress Pero yo decidí empezar por Beauty on the Beast Porque es mi película favorita Y esto es lo que tengo bordado Si ven es la tacita de la esquina Ajá Es la tacita Pero también Ya le hice El punto lineal A la tacita Y también al palacio Ya son dos Motivos que tengo terminados de la labor Con punto lineal y todo Decirles que me está encantando Que creo que vuelvo a comprar toda la colección De los cuentos Porque me gusta mucho hacerlo Y tenemos una finalidad con estos proyectos Ya les contaremos ya Si tienen alguna idea Me lo pueden dejar en los comentarios Pero no son cuadros Vamos a empezar por ahí Pero les va a gustar Ok, pasamos a la próxima labor Ok, próxima labor Primera vez que he bordado en tela negra No he podido con ella Voy a seguir intentándolo Pero no he podido No tengo claridad en mi casa para bordar Es bien oscura Y las luces no son suficientes Yo sé que los videos a veces salen así de oscuro también Pero no he podido con la tela negra Ya les muestro lo poquito que he podido hacer Hasta que le haya una solución Que fue Como le he visto a muchas de ustedes también Con el hilo Las pude hacer Porque lamentablemente Yo comencé Marcando la tela Y necesito tener la tela marcada Para poder bordar Entonces Aquí ven Lo que he avanzado Es casi nada Casi nada Porque en dos meses Es casi nada Ven Ahí le Tuve que marcar La tela con los hilos Decirles que es una labor Que va a quedar grande No sé por qué Me imaginé yo Que era más pequeña Es donde el único Tiene un poquito de hilo Como en brown Ya más adelante Solo es gris y blanco Y tonos de grises Y un azul Pero ven que es poquitito Poquitito Lo que he podido adelantar Teniendo en cuenta Que este es el avance De enero y febrero Es casi nada Aquí hay una No sé Mil puntadas en lo que hay Ok Esto es todo por este proyecto Vamos a pasar A la siguiente labor Pero creo que En realidad Nos golpeamos a veces Pero para hacer Dos meses de bordado Y tener tantos proyectos Que yo no estoy acostumbrada A llevarlo Ha sido bueno Un avance Entonces Siguiente Bueno Esta es la siguiente labor Cuando terminé Dorothy Del mago de Oz De mis pegos Ok Quería empezar algo así Es de la marca OV Ya lo habíamos enseñado Antes de un unboxing Y yo también siento Que fue poco Pero esta sí La abordé solamente En febrero Y la llevo así Y me parece espectacular Se lo recomiendo A cualquiera Le veo muy buena definición Es ahí de 16 Esta casa también Me está gustando bastante O marca Es que en realidad No sé cómo se dice Si es casa O marca No sé Pero siento que Que sí Que este avance Sí me cundió El tiempo Es bien clarito Por acá Tiene blancos bastante Y nada Lo llevo así Y ya veremos entonces Que le he podido hacer En marzo Porque No la quería soltar Me gusta Es de las que no Me hubiese desprendido Ya con esto Vamos a pasar A la siguiente labor Ok La siguiente labor Es la que llevo En teleimpresa Y La voy a terminar Porque cuando empiezo Una labor No me gusta Soltarla Pero realmente Me gusta más ver Cuando va saliendo La imagen Es práctica Porque los que hacen Printen nada más Es bien práctica Y creo que voy a tener Una detrás de la otra En cuanto termine esta Claro voy a coger otra Porque No es que no me guste Me gusta Porque es verdad Que a veces solamente No tienes que contar Solamente bordar Y por ese lado Tiene muchas ventajas No solo esa Y nada Pues vamos a ver El resultado De lo que llevo Porque Práctica es Para los momentos En que no tienes que contar Avanzas Muchísimo Entonces Ahora les muestro Compré Este bastidor Lo acabo de comprar Para probar Porque Los otros plásticos Que tengo Muerden mucho La tela Y esta tela Es un poco dura Para meterla en el arro La tela es muy dura Para aquellos bastidores Que ajustan tanto Entonces por eso Voy a probar esta opción Porque esto me parece Más débil Y más livianito Entonces decirles Que este es el avance Como ven Es que es buena Se avanza Es agradecida Es rendidor En el tiempo Esto es Tremendo avance De enero y febrero Bastante avanzaste Aquí hay A ver No se ve bien Porque aquí te miren En blanquito Y algo así Ustedes saben Que se conjunta Con el print Como se ve bien Es por dentro Yo se los voy a enseñar Mi revés Es bastante Novato Y me entusiasmo Mucho con adelantar Enfrente Y soy bastante Descuidada Por A ver Lo bueno de todo Es que Yanni Nos consola Diciendo que Todos los revés Son perfectos Entonces Yanni Stisher Gracias Porque de verdad Que me diste Mucho consuelo Entonces Yanni Gracias Por Animarnos Con los revés Que todos son perfectos Ok Yo siento que el avance Fue bastante Para enero y febrero Pero Pensé que por aquí Iba a manosear Muchos los hilos Y entonces dije Bueno Vamos a la otra esquina Y Vine hasta acá arriba Ok Aquí Es que esto fue enero y febrero Yo siento que avance bastante Yo no sé ustedes Cómo lo ven Pero yo siento que avance cantidad Este Esta parte de acá Más o menos Son unas cuantas puntadas Digamos que son Casi 600 puntadas Aquí Pero definitivamente No sé botar en mano Tengo Que poner Un aro Y ya les muestro Entonces Cuando vi que no podía Volví Al lugar de origen Entonces A ver Que me parece que Que de todas maneras Este es el primero Que voy a terminar Es muy grande Es lo más grande Que he hecho Bueno Que he hecho Ya quisiera yo Es lo más grande Que estoy tratando De hacer Lo que sí Trato de no dejarme Ni un puntico Y ya veremos Pero sí Me gustó mucho Y bueno Esto ha sido todo Por los avances De mi mamá Esperamos que les hayan gustado Para mí Hizo mucho más que yo En todos mis proyectos juntos Ya que Igual que Muchas de ustedes Sacamos Del poco tiempo Del poco tiempo que tenemos Para abordar Tenemos algo muy emocionante Tenemos algo muy emocionante Y estaremos empezando Ya podemos decirlo Sí Ya podemos decirles ya Que estaríamos empezando Nuestro primero Nuestro primer Heaven and Earth Design Va a ser nuestro primer Heaven and Earth Y estamos muy emocionantes Muy emocionadas Y estamos muy emocionadas Por empezarlo Entonces estén atentos Para que Se enteren De cuál va a ser Ese proyecto Que vamos a Pensar Cada uno Uno diferente Sí Y bueno No lo hacemos ahora mismo Porque tenemos que salir A buscar los hilos Las telas Ya tenemos el gráfico Ya tenemos el gráfico Pero nos faltan los hilos Y las telas Y bueno Los vemos en el siguiente video Adiós